bienvenidos queridos educandos a un nuevo espacio curricular de biología humana el tema a tratar es el de la circulación pulmonar les saluda nuevamente el licenciado Lucio Torso bienvenidos las expectativas que trataremos en esta unidad en la siguiente son las siguientes número uno identifica las características fisiológicas de la circulación pulmonar y la relación estrecha entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio número dos enlistan cada uno de los órganos que participan en la circulación pulmonar y número tres reconocen la importancia de la circulación pulmonar estos son los puntos específicos a tratar en esta presentación empezaremos con los conceptos básicos a tratar para ir aplicando en la parte práctica circulación pulmonar en la parte del sistema circulatorio que transporta la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones para luego regresar oxigenada de vuelta al corazón así mismo posee la siguiente función y es la de asegurar la oxigenación sanguínea por la hematosis pulmonar en la circulación pulmonar la sangre de procedencia venosa con baja oxigenación sale del ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar y este mismo entra a los pulmones y regresa al corazón con sangre arterial y oxigenada a través de las venas pulmonar y pulmonar a través de las venas pulmonar los pulmones corazón es un órgano central de la circulación de la sangre y tiene dos tres o cuatro cavidades pesa alrededor de trescientos setenta y cinco gramos en los hombres y las mujeres unos trescientos cincuenta y seis gramos y tiene una forma de saco de carne valga la redundancia aquí podemos hacer una comparación con la el tema anterior en la cual nosotros tomamos en cuenta que el tamaño del corazón o la forma de la misma depende de cada persona y hacíamos el ejemplo del puño que al cerrar nuestro puño normalmente considerábamos el tamaño del mismo entonces llegamos a la conclusión que el tamaño del corazón es proporcional al de cada persona en las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones se distinguen arterias de tipo elástico en este caso tenemos como ejemplo lo siguiente la aorta verdad la arteria próxima al corazón y de tipo muscular en este caso la aorta la aorta o la válvula aorta se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta la cual se encarga su función específica es transportar la sangre a todo el cuerpo la mayoría de las arterias por ejemplo la branquial y la femoral las arterias que van disminuyendo de tamaño conducen la sangre hacia las arteriolas y finalmente a los capilares sanguíneos donde se encuentra o se produce el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos en los pulmones delimitaremos en las arterias pulmonares donde llevan la sangre hasta los vasos sanguíneos más pequeños lugar donde la hemoglobina de las células o lóbulos rojos libera dióxido de carbono y recoge oxígeno como parte del intercambio gaseoso de la respiración en este caso podríamos tomar en cuenta el punto importante de la hemoglobina que es una viene siendo una proteína en los lóbulos rojos en donde su función específica es transportar oxígeno a todos los tejidos en las venas en las venas así como identificamos las venas las identificamos con color azul para que ustedes puedan observar e identificar en la imagen que tenemos al lado derecho el recorrido y el comportamiento de la misma la sangre ahora oxigenada sale de los pulmones por las venas pulmonares dos por cada pulmón que regresa en la sangre al corazón a través de la aurícula izquierda completando así el ciclo pulmonar esta sangre ahora oxigenada es bombeada desde la aurícula izquierda pasando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y a través de la arteria aorta se impulsará hacia todo el cuerpo en lo que viene a llamarse circulación mayor o sistemática luego de oxigenar todos los órganos y tejidos esta misma regresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cabas inferior y superior y así mismo comenzando la circulación pulmonar o circulación menor nuevamente todo el recorrido viene siendo lo que es un ciclo la sangre desoxigenada proveniente de los tejidos sale del corazón derecho por la arteria pulmonar la cual lleva la sangre a los pulmones donde los lóbulos rojos liberan dióxido de carbono en intercambio por oxígeno durante toda la respiración la sangre así oxigenada sale de los pulmones por las venas pulmonares las cuales regresan la sangre al corazón completando un solo ciclo y repitiendo otros a la vez haciendo ciclos constantes la sangre es luego distribuida por todo el cuerpo a través de la circulación sistémica antes de regresar de nuevo a la circulación pulmonar aquí podemos ver el recorrido de cada uno de ellos en la circulación de la sangre entonces podríamos delimitar lo siguiente llegar a la siguiente conclusión que en la circulación de la sangre es doble y que esta misma al salir del corazón realiza dos recorridos distintos dos recorridos distintos en la cual la sangre con poco oxígeno entra a la aurícula derecha y de ahí mismo pasa al ventrículo derecho en este caso el ventrículo se contrae haciendo pasar a la arteria pulmonar y esta misma con la arteria pulmonar desemboca en los pulmones y asimismo la sangre libera dióxido de carbono y toma lo que es el oxígeno asimismo la sangre oxigenada pasa a las venas pulmonares y entra a la aurícula izquierda y así poder terminar lo que es el recorrido pulmonar a través de la circulación pulmonar o también llamada menor aquí puedo ver lo que es el comportamiento verdad de una circulación pulmonar a través de la sangre desde la activación del corazón aquí puedo ver también una imagen de un corazón así como hablábamos anteriormente como el tamaño de un saco de carne así mismo la comparación que hacíamos anteriormente del puño verdad eso es proporcional a la misma para nuestra siguiente actividad tenemos lo siguiente contestar brevemente verdad de forma clara y específica las siguientes preguntas tomando como base todo lo anterior visto en esta diapositiva o presentación como pregunta número uno tenemos que es la circulación pulmonar número dos cuál es la diferencia entre venas y arterias número tres que es el corazón y número cuatro que son los pulmones en esta parte si quiero hacer un énfasis me gustaría que ustedes contestaran estas preguntas con sus propias palabras con su propia interpretación en base a lo que entendieron de la de la clase porque así mismo ustedes van a tener facilidad de poder dar su respuesta gracias jóvenes por su tiempo bendiciones a cada uno ¿no?